Bueno, por fin ha llegado esto. Con meses de retraso, primero por problemas en el abastecimiento a la hora de producirlo y después por la logística a la hora de traerlo a España. Pero os lo voy a enseñar porque está... vamos, es una pasada. Bueno, es que vaya pasada. Mira qué tamaño, ¿eh? Es de resina y está pintada a mano. A ver, es que impone. ¡Nagiri! ¡Qué mirada, eh! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!